Madre mía Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Y yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Dios Por darme esta privilegio De que la maestra Por un deseo Mucha mente Señor Y con el amor Ayúdanos 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 Santo, santo, santo Mi corazón Te adora Mi corazón Te sabe decir Dios Santo, santo Santo, santo Mi corazón Te adora Mi corazón Ayúdame, ayúdame Señor Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán por algo Cualquier necesidad, Él la resolverá Meditar en el interior y en las penas y en dolor Oración Bendita oración, hoy puedo hablar con Dios Oración Bendita oración, hoy puedo hablar con Dios Oración Bendita oración, hoy puedo hablar con Dios Bendita oración, hoy puedo hablar con Dios